El ensilalúmenomentielbo. Bienvenidos a Magos y Medianos, el único canal donde la etiqueta sólo exige que lleves chaleco o un jersey con tu inicial. Hoy vamos a hablar de una de las cosas más importantes y de las que menos se ha hablado de la obra de Tolkien. La cerveza. Bueno vale no es una de las cosas más importantes pero sí es cierto que se ha hablado poco del tema. Muchos de vosotros seguramente relacionaréis la cerveza automáticamente con los enanos. La culpa es de esta escena. En esa escena Peter Jackson habla de la cerveza a través de Gimli lo cual nos hace pensar a todos que los enanos bebían cerveza y relacionamos todos los momentos en los que se habla de cerveza en la obra de Tolkien con los enanos de manera natural. Bueno es lógico seguramente los enanos también beberían cerveza, seguramente todo el mundo bebía cerveza, cerveza o vino que es lo que se estila en esas épocas de fantasía medieval. No obstante en la obra de Tolkien lo que es puramente en los libros ningún enano menciona la cerveza en ningún momento. Ojo estoy hablando del señor de los anillos, el hobbit es otra cosa. Si nos centramos en el señor de los anillos la cerveza se menciona 20 veces en la comunidad del anillo una sola vez en las dos torres y dos y dos veces más sí dos veces más en el retorno del rey. Todas esas veces la cerveza está relacionada directamente con los hobbits. Siempre interviene un hobbit o bien sucede dentro de la comarca. De hecho si veis el señor de los anillos si volvéis a releeros el libro os daréis cuenta de que en el momento en el que terminan su capítulo de brie la cerveza desaparece para siempre. Es una cosa curiosa que me llamó mucho la atención y empecé a pensar por qué Tolkien habría decidido de manera consciente o inconsciente relacionar la cerveza con los hobbits, por qué teníamos tanto de eso en la comunidad del anillo y prácticamente inexistente en los otros dos libros. La razón de todo esto podemos saberlo gracias a las cartas. Si hay algún escritor viendo este vídeo tenéis que saber que tenéis que escribir muchísimas cartas. Es un arte perdido pero gracias a esas cartas hemos sabido muchísimo de la obra de Tolkien que no habríamos tenido ninguna manera de saber si no fuese por eso. Así que por favor si eres escritor y estás viendo este vídeo manda cartas a tus fans o manda emails o asegúrate de poner muchas cosas interesantes de tu obra en Twitter para que si por casualidad tu saga es mundialmente famosa todos tus fans sepamos lo que pensabas de cada cosa y que intentabas decirnos. Vale, las cartas. En las cartas se menciona la cerveza varias veces pero hay dos que son mis preferidas y que creo que son las más relevantes para esto que voy a tratar en este vídeo. Una de las cartas es la de Rainer Unwin, uno de sus editores en 1953 y además de estar relacionada con la cerveza curiosamente también está relacionada con el libro del señor de los anillos. En la carta le dice que gracias por ir a visitarle y que sólo después de haberle acompañado al autobús se dio cuenta de que no le había ofrecido nada para beber ni siquiera y cito textualmente ni una cerveza ni siquiera nada fresco. Mi hospitalidad estuvo muy por debajo del nivel de los hobbits. Eso es literalmente lo que dice Tolkien en su carta y a continuación le dice que por fin ha pensado cómo deberían titularse los tres volúmenes. La comunidad del anillo, las dos torres y el retorno del rey. Es curioso ¿verdad? La cerveza aparece y también aparece en sus novelas. El caso es que para él esa hospitalidad relacionada con los hobbits también está de alguna manera relacionada con la cerveza. Le parece que que una persona venga a su casa y no ofrecerle nada fresco para tomar ni siquiera una cerveza es algo absolutamente imperdonable. Algo que incluso Bilbo le ofrece a los enanos en el hobbit a pesar de que él no los estaba esperando. La segunda carta es a su hijo Christopher Tolkien cuando éste está en medio de la segunda guerra mundial y está relacionada con la celebración y con la victoria. Le dice que ha hablado con los Inklings, que ya sabéis que ese es el grupo de compañeros, de amigos que tenía Tolkien en Oxford y del que Christopher Tolkien también formó parte en su día. Ha hablado con ellos y han decidido que si la guerra termina y salen victoriosos y están vivos para celebrarlo van a alquilar una cabañita en el campo en medio de la campiña y van a dedicarse, no perdón, he dicho cabaña, una taberna en medio de la campiña y que van a dedicarse solo a beber cerveza y disfrutar de la buena conversación. O sea, ¿hay algo más hobbit que eso? Nada. Con lo cual llegamos a ciertas conclusiones. Para Tolkien la cerveza está relacionada con los hobbits porque también está relacionada con la hospitalidad, con la buena compañía, con la vida tranquila, con cierta felicidad y por eso aparece muchas veces en el primer libro, en el primer tomo, justo cuando estamos en la comarca donde todo es tranquilo, todo es pacífico y la vida pasa despacito y va desapareciendo a medida que nos adentramos en la guerra, en la incertidumbre, en la incomodidad... De hecho, en el tercer libro, El retorno del rey, cuando aparece la cerveza es porque Pippin se la pide a Beregón justo antes de la batalla, que Beregón le dice, pues es normal que cuando vas a presentar batalla quieras primero coger fuerzas, comer y beber algo y también es una forma de celebrar la victoria. Bueno, para Tolkien la cerveza era todo eso y por eso lo plasma así en sus novelas. Es cierto que esto nos chafa un poco el tema de los enanos, pero os voy a dar una pequeña compensación. Si nos vamos al hobbit, cosa que no tiene nada que ver con el señor de los anillos, pero si nos vamos al hobbit, los enanos piden cerveza bastantes veces cuando están en casa de Bilbo, así que por ahí lo podéis coger. Pero para Tolkien la cerveza significaba muchas otras cosas que relaciona con cosas que le gustaban a él mismo y que él valoraba, porque no os olvidéis de que aunque Tolkien creó un mundo riquísimo lleno de razas maravillosas, él siempre se sintió un hobbit. Si te ha gustado este vídeo no te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros viajes hasta la tierra media. Gimlenath Rubel, nimri minalce batancada adunada. ...relacionada con la celebración y con la victoria. Dice... Uy... ...ya, we'll see you. Sí. ... ...